El año es 2024. Mes, junio. Beto no sabe qué video hacer. ¿Hasta qué? Te preguntarás, como yo, ¿qué hace un juego de un plátano en el top 2 de Steam? Bueno, decidí probarlo. Y empecé a hacer clics. Y seguí haciendo clics. Clics, clics, clics. Pasaron meses. Años. Solo veía plátano. ¡Plátano! Y clics. Fui a la ola de un amigo, pero como tenía el tic en el dedo se me rompió un chupito en la mano. Y acabé dándome 3 puntos en urgencias. Ahí es. Cuando Beto se dio cuenta. Un momento. ¿No será este juego una...? En Banana no hay objetivos. No hay animaciones. No hay recompensas. No puedes traficar abuelas como en el cookie clicker. Solo estás tú, un plátano y un contador. Es... meditativo. ¿Qué clase de ser vivo es capaz de jugar a semejante obra del arte postmoderno sin tirarse de un quinto? Bueno. El sex appeal de Banana es que cada 3 a 18 horas de juego, menú intervalo, el juego te regala un plátano. ¡Ojo! Con este plátano no se puede hacer absolutamente nada dentro del juego. Lo que sí puedes hacer con él es... ¡Venderlo! He aquí la solución. El 90% de los jugadores son bots farmeando plátanos. Es como una granja de bitcoins para niños ratas. La gran mayoría se venden por 0,03 euros, de entre los cuales 0,01 se los queda a Valve y los desarrolladores. Lo cual viene siendo un total de 18.000 euros al día. Nah man, casi nada. Apenas les da para mantener su equipo compuesto por... Aladdin 66, Pony Ski, Aesthetic Spartan y Dislions, que es su moderador de Discord. Discord, al que aconsejan unirse para no perderse nada sobre las nuevas actualizaciones. Cualquier parecido con el típico Discord de curso para ser millonario, pura coincidencia. Y también hay una ventanita en la que la comunidad puede mandar sus diseños de plátanos para que los devs los metan en el juego. Tócate los cojones, esta gente ni siquiera hace sus propios plátanos. Y además, el juego entero es una copia de otro juego que se llama Egg, solo que este tenía por lo menos una animación al dar click. Banana es más... minimalista. Aquí viene la pregunta. ¿Es este juego una estafa? Bueno, según sus creadores, el juego de la banana no es una estafa. Estamos impacientes por convertir el juego en una experiencia... Sí, y mis cojones también. Formas en las que pueden estar robando dinero con este juego. Uno, los devs tienen cuentas secundarias a las que regalan los plátanos más caros y luego los venden. Dos, el juego ya es una estafa en sí. Los plátanos no tienen ningún valor más que el especulativo. Por lo tanto, su único objetivo es hacer dinero. Tres, bananas en secreto, una mina de bitcoins. Esta es menos probable. Hablando de bitcoins, si vas a la cuenta de Steam de ThisLions... Oh, vaya. ¿Qué pasó aquí? Os lo resumo. Hace ya varios años, este tío estuvo involucrado en una estafa bug del mercado de Steam. Un amigo suyo, llamado Skog, creó un juego llamado Run. Y así, por las bromas, hizo un objeto llamado Bitcoin que podías vender en el mercado de Steam. No valía nada. Así que le regaló un par de miles a cada uno de sus amigos, incluido ThisLions. Un tiempo después... ¿Qué cojones? Gente, miren esto. Un random empezó a comprar bitcoins falso por valor de 50.000 euros. Y la gente se puso a especular con ellos. Skog y sus amigos se reunieron para averiguar lo que iban a hacer. Bueno chicos, ideas. Yo sé. Podemos vender poco a poco nuestros bitcoins para que el valor se mantenga constante. Sacar todo de una. ¿De una? Todo. De. Una. Salió mal. El valor se fue al piso. La comunidad se cabreó. Los denunció a Valve. Valve se cabreó, les metió BackBan a todos y les cerró el juego. El caso. Los devs del juego de la banana no sabían esto. Lo cual es una mentira. Y justo se dieron cuenta cuando apareció un vídeo explicándolo en detalle que tiene un par de decenas de miles de visitas. Casi 100.000. Qué casualidad. Entonces cogieron y despidieron a Dislions, ya que están gravemente afligidos por sus acciones. Lo cual también es mentira. Y no casa con el objetivo de su empresa. Objetivo que es... Bueno. Es... Es... Bueno. Este no es el primer juego de estafa de Steam. De hecho, hay miles de ellos, solo que hay muy pocos que llegan a generar ingresos. Esto se debe a dos factores. Uno. Todos y cada uno de estos juegos son una porquería. Dos. De cada transacción del mercado de Steam, Valve se lleva al 5%, el desarrollador un 10% y el vendedor un 85%. Con 150.000 jugadores, es un montón, claro. Si nos vamos a juegos de 3 usuarios activos, no te das ni pa' un roncola en un chiringuito de Vegeta. Para lo que sí te da es para suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo, que es gratis. ¿Qué pasa? Que el problema no son solo los desarrolladores. Steam deja convertir el dinero que ganas especulando en el mercado a dinero real. Lo cual atrae ingresos. Pero también estafadores. Tenemos juegos de NFT, juegos de jugar para ganar, suena bien, pero no, no es en el juego, es dinero real. Y no nos olvidemos de los juegos chinos extraños con 3 jugadores. Probablemente mafiosos lavando dinero. Que probablemente seguro. ¿Cuáles de estos juegos son estafas piramidales? Claro, legalmente ninguno. Y ese es mi mayor problema. Te explico. Cada estafa piramidal empieza igual. Con un pequeño grupo de personas que se convierten en el primer nivel de la pirámide. El objetivo de esta gente es vender un producto maravilla que solucionará un problema de manera mágica. El problema en este caso es el dinero. ¿Cómo lo soluciona? Bueno, pues si inviertes 1000€ en nosotros, entonces tendrás derecho a, por cada nueva persona que se una a nosotros usando tu enlace de afiliado, llevarte 100€. Esto sería el segundo nivel de la pirámide. Y ganarían algo menos que el primer nivel. Así ocurre con el tercer nivel, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. El sistema de una estafa piramidal está abocado al fracaso, ya que no se vende un producto con valor real. Lo que se vende es directamente el derecho a especular. De esta forma, el mercado se infla y se infla y se infla hasta que una persona retira sus ganancias. Y luego 2, y luego 4, y luego 8, y luego 16. Todos retiran sus inversiones y los únicos que ganan son los que estaban en los primeros niveles de la pirámide. Entonces, claro, la misión de esta gente es mantener la estafa la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Cómo se hace esto? Pasos para crear un culto alrededor de una estafa piramidal. Esto va a parecer chajépete, no lo es ok. 1. Nunca revelar la fuente real de tus ingresos. ¿Eres el líder de la estafa? No puedes dejar que tus súbditos sepan que tus millones realmente son suyos. 2. Crear rituales y símbolos para unir a tus súbditos. Ya saben, barpees, soy una fucking bestia, ese tipo de cosas. ¡Soy una fucking bestia! 3. Convencer a tus súbditos de que las ganancias están justo a la vuelta de la esquina. ¡Ojo! Siempre a la vuelta de la esquina. No vaya a ser que lleguen a ellas y dejen de pagarte el curso. ¡No, no, 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 no! 4. El más importante de todos. Elegir un enemigo. Tardo o temprano, tu culto se dará cuenta de que estás vendiendo aire. Ahí es cuando tienes que convencerlos que hay algo externo luchando contra ellos. La razón de su desgracia no es tu producto, sino la Matrix. Los políticos, los empresarios, Elon Musk, Peppa Pig. ¡Voilá! Tienes un culto que va a promover sólito tu estafa piramidal, ya que tiene la mente más lavada que fondo de bikini. Fuerte mierda de chiste. He aquí lo importante. Según esto, el juego de la banana no es una estafa piramidal. Este juego que se basa literalmente en vender Ethereum tampoco lo es. Por cierto, le hackearon y les robaron 500 millones de euros en criptomonedas. ¡Que se jodan! Un juego debería ser igualmente juzgado y prohibido, por mucho que no manipule directamente a sus jugadores para atraer más jugadores para tener más ganancias y formar una burbuja. ¿Por qué? Porque cuando creas este tipo de juego, estás indirectamente empujando a tus jugadores a involucrarse en una estafa. Estás literalmente atrayendo especuladores y dándoles todas las herramientas a disposición para que estafen a los demás. No puedes ir a una cárcel, abrir las puertas, regalar armas y luego decir Ah, pero yo nunca les dije que empiecen a disparar a nadie. ¿Qué culpa tengo yo? Por cierto, aquí solo me refiero a los juegos que claramente no tienen un objetivo jugable. Counter Strike tiene un objetivo jugable, por mucho que también tenga un mercado, así que está justificado. También hay que tener en cuenta que nadie está obligado a comprar los malditos plátanos, ¿eh? Y esto me lleva al punto más importante del vídeo. Lo peor no siempre es la empresa que hace el juego. Si has jugado a CSGO, League of Legends o al Call of Duty en 2012 con el micro activado, bof, sabes bien que lo peor es la comunidad. En Hypixel, servidor de Minecraft, había un modo de Skyblock que tenía su propia tienda y su propia moneda. Las Skyblock Coins. Un grupo empezó a spamear por el chat un link a un Discord prometiendo monedas gratis. Pero cuando te unías al Discord, tenías que pagar en dinero real una entrada. Una vez estabas dentro, la forma de hacer dinero gratis era conseguir que más gente se una al Discord y pague esa misma entrada con tu link. En World of Warcraft hay personas a las que a la cuenta de repente les llevo una transacción de un millón de tokens. Luego te mandan un mensaje. Ja, ja, uh, uh, fue sin querer, era para un amigo, por favor, ¿me los puedes mandar de vuelta? Entonces, si se los mandan de vuelta, te dicen que ocurrió un error y solo recibieron 800.000 y esperan que seas lo suficientemente bobo como para mandarles otros 200. En EV Online. Este juego. Un jugador llamado Kali fundó un banco que prometía devolver intereses a todo el que depositaba su dinero con él. Estas estafas son bastante comunes en EV Online y nadie confiaba ya en este tipo de proyectos. Pero Kali tenía buena reputación y parecía desfiar, así que su banco salió adelante. Dinero, 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 pum, pum, pum. Al par de meses, Kali ya tenía que haber generado bastantes intereses, pero todavía no había pagado nada. La comunidad empezaba a sospechar y él empezaba a poner excusas. Llegaron a tal punto que contrataron a un detective de EV Online, si en este juego hay detectives, que empezó a investigar a Kali en la vida real para ver si estaba robando el dinero del banco. Al parecer el capullo era bueno y Kali empezaba a preocuparse. Las sospechas iban creciendo y las peticiones de devolución se empezaban a acumular. El detective iba actualizando a toda la comunidad de todo lo que iba descubriendo sobre Kali. Y por si fuera poco, había varios grupos que estaban planeando un asalto al banco. Era hora o nunca. Kali tenía que convertir rapidito el dinero del juego a dinero real. Entonces, sabiendo que el detective actualizaba a los grupos que querían atacarle de todo lo que él hacía... No se mató. Simplemente simuló un accidente de autobús. Ah, estoy en camilla. No puedo mover ni un solo músculo. Pobrecito. Vamos a darle unos días para que se recupere, hombre. Y a los 5 días, Kali, su banco y todos los ingresos habían desaparecido. Este tío acababa de robar 600.000 millones de créditos intergalásticos. Lo equivalente a 170.000 euros. Y más tarde, publicó un vídeo donde explicó cómo había planeado la estafa desde un principio. Pero, ¿sabes lo que planeo yo? Que mires uno de estos innombrables vídeos. Por cierto, de la derecha es bastante parecido al que acabas de ver. Solo digo, digo así, ¿sabes? Digo, solo digo.